Cosita, dame tu cosita, ay toma, cosita Damela, damela bien rica, vámonos pa'ca, pa' la esquinita, ok Y damela que tá' bien bonita, mamacita Damela, damela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita, ah, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, muerde para aquí, muerde para allá Dame tu cosita, ay toma, cosita, cosita Dame tu cosita, ay toma, cosita Dame tu cosita, ay toma, cosita, cosita Dame tu cosita, ay toma, cosita Wow, baby